Pero nunca estás preparado para eso, nunca, jamás. Pude recordarle cosas importantes y hoy yo puedo estar viviendo este duelo que hasta a mí me sorprende. El medio artístico nacional tristemente ha perdido al primer actor Alonso Echanove a sus 68 años de edad. La noticia se confirmó durante las últimas horas de este miércoles 30 de noviembre, sin revelar las causas de su pérdida. No obstante, de acuerdo con información extraoficial, se sabe que él perdió la vida en el Hospital Aranda de la Parra, ubicado en el centro de León, Guanajuato. Personalidades como Pati Chapoy, Eduardo España, Ana María Alvarado, Horacio Villalobos, Eugenia León y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México Recurrieron a sus redes sociales para mandar sus condolencias a los familiares y amigos del actor, entre quienes se encuentran, la intérprete regional mexicano María del Sol. La cantante permaneció ausente del ojo público hasta la mañana de este jueves 1 de diciembre, cuando reapareció en su cuenta de Instagram para confirmar la noticia de su hermano. Dedicarle unas sentidas palabras y agradecer las muestras de cariño que ha recibido por parte de sus seres queridos, fans y colegas. Con sus propias palabras en redes sociales ella mencionó Hoy, el primer actor, Alonso Echanove, se ha reunido con mi reina madre, Doña Josefina Echanove, y con mi hermana Peggy Echanove. Sé que hay fiesta en el cielo, sin embargo su partida deja partida mi vida, pero sé que de la misma manera en que mi señor fortaleció, animó y consoló mi corazón con las partidas de mis dos mujeres, esta vez no será la excepción. Agradezco al público y a todos los medios de comunicación el cariño y respeto que han tenido para toda mi familia que hoy ya no está. Como dice Filipenses en su capítulo 4, del 6 al 7, No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Y la paz de Dios, esa paz que nadie puede comprender, cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo. Esta es la tercera pérdida familiar que tiene María del Sol, en aproximadamente 24 meses. Y es que en diciembre del 2022, cuando estaba preparándose para recibir un nuevo año, perdió a su madre, la primera actriz Josefina Echanove. La tristeza inundó el corazón de los mexicanos que la recordaron por sus participaciones estelares en telenovelas como La Dueña, Cuna de Lobos, Rubí, Mañana es para siempre y Atrévete a soñar. La cantante estaba viviendo esta situación cuando también se quedó sin su hermana Peggy. La noticia se confirmó el 1 de marzo del 2021. Tuvo que pasar mucho tiempo para que María del Sol retomara sus actividades profesionales. Para una entrevista con InfoBey México, además, ella agregó, Es un proceso de día a día, hora a hora. Hay momentos de mucha extrañancia, como yo le digo. Y es también un momento para enfocarme en lo bueno. Sé que hoy mi hermana y mi mamá están mucho mejor. Tengo esa esperanza de que las volveré a ver. Tengo el trabajo, la salud necesaria para poder trabajar. Tengo un nieto que me acabo de estrenar como abuela. A mi hija, a mi yerno, a mi hermano. Tengo muchos amigos. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.